Si todas esas anexiones eran una política de expansión sin límite, bueno porque ya pasó el tiempo y todo eso sucedió, pero cuando usted está en la jugada y a usted es al que le toca tomar las decisiones, la historia no siempre es así de clara. Chamberlain hizo lo que pudo, lo que consideró honestamente que era lo mejor para Alemania, para Inglaterra, para el mundo y que lo que estaba en su mano era su punto de vista, mucha gente en Inglaterra quería la paz, no querían meterse en esa guerra, había debates muy fuertes en el parlamento, todo estaba en una sensación de evitémoslo, por eso decimos Hitler sabía que era lo que quería, los otros sabían que era lo que querían evitar y eso son condiciones de negociación muy diferentes, después del pacto de Múnich va a quedar una sensación de lo que se conoce en el argot como calma chicha, es decir una situación de una calma terriblemente tensa en la cual vientos terribles se están agitando. La canción que estaba de moda en la época, la había popularizado un francés que se llamaba Ray Ventura y era sobre un cuento en inglés, la canción se llamaba Tout va bien, Madame les baroneses de Marqués, o sea todo está bien, la señora baronesa así lo tradujeron, y era una canción que sonaba en Francia pero estaba basado en una historia anglosajona, que tenía todo un trasfondo, la historia cuenta que Milady llega a la estación de Waterloo proveniente de unas vacaciones por las islas griegas, el mayordomo la guarda en la estación y le pregunta a ella al mayordomo si hay alguna novedad, el mayordomo le dice que ninguna, salvo que su pequeño perrito ha muerto, Milady se pone triste y pregunta ¿cómo murió? a lo que el mayordomo contesta, murió en el incendio de las cuadras, se alarma la señora y pregunta ¿cómo se incendiaron las cuadras del castillo? a lo que el mayordomo responde reverente, que prendió en ellas el fuego que acababa de arrasar el manor, horrorizada la señora interrogó cómo se había producido tal catástrofe, el mayordomo respondió quedamente que fue a causa de un sirio, la señora preguntó entonces cómo había un sirio encendido en un castillo con una luz eléctrica también instalada, era uno de los cuatro sirios que velaba el cuerpo de su marido, nuestro venerado Milord, y al sollozar la señora, mi marido ha muerto, concluyó el fiel sirviente, efectivamente, Milord murió al saltarse la tapa de los sesos al saber que estaba completamente arruinado, el pacto de Múnich es algo de este estilo, todo está bien señora varonesa, así parece llegar Chamberlain tranquilo a Inglaterra, haciendo lo que él, en profunda conciencia, consideraba que era lo que había que hacer en el momento, seguir la política de apaciguamiento, creyendo que al entregarle cada vez más territorio de los eslavos a Hitler, no iba a atacar a Inglaterra, mientras tanto, rugía solitario, el personaje que en la otra parte de nuestra historia contábamos, que era Winston Churchill, que decía, ese tipo no me gusta, y lo que tiene es una política de expansión absolutamente aterradora, eso que era visible para los ojos de Churchill, no lo era para nadie más, y en su momento, todo el mundo trataba de evitar una guerra, porque estaban frescas aún las huellas de la catástrofe de la Primera Guerra Mundial, entonces, se da el pacto de Múnich, después de que se da el pacto de Múnich, con lo cual se recuperan todos los territorios que antiguamente habían pertenecido a Alemania, Múnich, Checoslovaquia queda completamente desmembrada, Bohemia queda convertida en un protectorado alemán, lo que es Bohemia y Moravia, los sudetes quedan anexados al Tercer Reich, Eslovaquia Meridional queda anexada a Hungría, el otro territorio va a ser anexado a Polonia, Eslovaquia se independiza, y de esa manera descuartizan Checoslovaquia, Rutenia queda anexada a Hungría, y así queda despedazada, y aparece la postal con el mapa, este sacrificio de este pueblo, va a ser una de las cosas más terribles, porque es una manera de entregarlo a los chacales, para evitar que los lobos se coman a la Europa Occidental, eso fue lo que pasó con los checos, entonces, inmediatamente después del pacto de Múnich, inmediatamente después de este acuerdo en el 38, se va a firmar un pacto que nadie se imagina que se fuera a firmar jamás, un pacto de la mayor trascendencia, un pacto rodeado de sangre y de traición, el pacto de no agresión entre Hitler y Stalin, entonces uno dice, pero a ver, ¿cómo así? pero no ve que estos dos son los enemigos a muerte, el comunismo y el fascismo se han visto enfrentados en muchos escenarios de Europa, esto se supone que es la contradicción de las dos ideologías, ¿por qué van a hacer ese pacto? ¿cómo y de qué manera van a hacer ese pacto? ese pacto tiene un antecedente en el mundo zarista, durante la época del reino de Prusia, de Guillermo Federico de Prusia, y de Catalina la Grande, Polonia fue repartida, entre Austria, Prusia y Rusia, fue repartida, porque la zona del Báltico, que lleva a Escandinavia, es una zona definitiva, dentro de la estrategia de Rusia, entonces lo que Hitler le va a proponer a Stalin es lo siguiente, mira, he pensado en repartirme Polonia, ¿te molesta si me reparto Polonia? ¿si avanzo sobre ella? a lo que Stalin le va a contestar, no hay ningún problema, no tengo inconveniente, si tú no tienes inconveniente, en que yo avance sobre Lituania, Letonia y Estonia, entonces de esa manera, Stalin recuperaría con ese pacto, los territorios que tuvo que entregar, en el tratado de Breslitov, Lenín, para hacer la revolución, en la primera guerra mundial, esos territorios le fueron entregados a Alemania, pero Alemania perdió la guerra, y Rusia tuvo que entregarlos, para poder sacar adelante su revolución, ahora que ambas están recuperaditas, Alemania retoma la Polonia, por el corredor de Danzig, que es otro pedazo, de cultura germana, metida dentro del mundo eslavo-polaco, mientras que Rusia, avanza sobre el otro pedazo de Polonia, sobre Lituania, Letonia y Estonia, para tomarse las naciones bálticas, y de una vez, ya que estamos en estas, va a invadir, después del pacto, a Finlandia, Finlandia va a contestar, con un heroísmo, van a pelear esos finlandeses en esquís, van a aguantar, van a resistir, y van a parar a los rusos, pero eventualmente, los van a someter, ese sometimiento, de los finlandeses, le da a los alemanes, la sensación, de que los rusos, no son, tan poderosos, en términos militares, como se hubiera pensado, una falsa sensación, para lo que va a pasar, para que hacen ese pacto, ese pacto, lo hace Hitler, para contener a Stalin, para asegurarse, de que Stalin, no va a impedir, el avance sobre Polonia, y de esa manera, tener listo, el escenario de la guerra, o sea, así con esto, esa es la última pieza, del rompecabezas, que va a colocar, Stalin, también necesita ese pacto, porque necesita avanzar, sobre los territorios, que había entregado, en Breslitovsk, eso no se entiende, desde la política, eso no se entiende, desde el comunismo, eso se entiende, desde el zarismo, eso, ahí ya no es, la unión soviética, sino la Santa Madre Rusia, la de Catalina, la de Iván el Terrible, la de Pedro, son los ares, por la boca de Stalin, los que hacen ese pacto, porque ese pacto, ya tiene que ver, es con el proceso, de expansión soviético, y con el proceso, de expansión alemán, ese pacto, desde el punto de vista, comunista, es la mayor traición, ambos, de todas maneras, ambos son estados corporativos, ambos son estados, donde la masa, se ha visto, ha aplastado, al concepto de individuo, ambos son estados, totalitarios, ambos son estados, expansionistas, pero este pacto, abandona, a todos los comunistas, y a todos, en el mundo, los deja completamente, desarmados, porque, le quitan el apoyo, que la unión soviética, significaba, para los partidos, comunistas, entonces, si a esto, se le añade, la eliminación, de la oposición, en Alemania, estos quedan, completamente solos, y ya no va a haber, quien se oponga, Rusia era quien, se hubiera podido oponer, a una invasión, y con este pacto, se le se sella, que Rusia no se oponga, a la invasión, mientras tanto, en España, estalla, la guerra civil española, ha estado estallando, desde el 36 al 39, y los experimentos, de lo que va a pasar, con el mundo, se realizaron, sobre el pueblo de Guernica, en la población de Guernica, la legión Cóndor, que fue la que apoyó, a las fuerzas de Franco, de los nacionalistas, contra la república, que estaba conformada, por anarquistas, socialistas, comunistas, vascos, catalanes, van a bombardear, la población de Guernica, en un día de mercado, pasaron una oleada, de bombas incendiarias, luego una oleada, de bombas explosivas, luego otra oleada, de bombas incendiarias, España, y particularmente, el país vasco, fue el escenario, el laboratorio, de lo que sería, sobre la población civil, la segunda guerra mundial, estos experimentos, se filmaron, para ser estudiados, en los cuarteles alemanes, y de esa manera, saber, cómo iban a aproximarse, contra el mundo, España, fue el laboratorio, Guernica, el primer pueblo, que sufriría, lo que toda Europa, sufriría, poco tiempo después, solo quedaría, en pie, el árbol de Guernica, y el pacto, la guerra civil española, se desarrolla, en este pedazo, y estando, Stalin, apoyando a los comunistas, en España, con una mano, los está apoyando, en España, y con la otra mano, está firmando, el pacto, de no agresión, con Hitler, cuando del otro lado, se supone, que están peleando, contra el fascismo, España, determina, los bandos, que se van a enfrentar, en la segunda guerra mundial, y es el laboratorio, ese es el papel, que va a cumplir, la guerra civil española, dentro del escenario, en el que estamos, una vez, que se produce, ese pacto, ya nada, lo va a trancar, ya Finlandia, ha caído, está cayendo, en ese momento, después de la invasión, de los rusos, y los rusos, van a prepararse, para que una vez, que entre, que entre los nazis, sobre Polonia, los rusos, van a entrar, por el otro lado, y la van a coger, en sándwich, los polacos, se habían enfrentado, en varias ocasiones, antes, contra los rusos, y ahora, los rusos, se van a enfrentar, con los polacos, y los van a traicionar, y los van a, van a permitir, que los sirvan, en la mesa, los polacos, odian a los rusos, de una manera impresionante, y aquí, se van a formar, dos heridas, muy grandes, la herida, de este pacto, que se hace, sobre la sangre, de los polacos, y la herida, de la entrega, del báltico, de las naciones bálticas, Lituania, Letonia, y Estonia, por eso, mucho tiempo, más adelante, será por Polonia, que empiece, el proceso, que dará, fin, al comunismo, al finales, del siglo XX, y será por Lituania, Letonia, y Estonia, que se desmembre, la Unión Soviética, lo que va a ser, el desmoronamiento, la caída, el derrumbe, de la Unión Soviética, empezará por Lituania, Letonia, y Estonia, dos heridas, Polonia, y los bálticos, que nunca dejaron, de sangrar, y que a la postre, le costarían, la existencia misma, a la Unión Soviética, que empezó, en las posprimerías, de la guerra, por entregarlas, la una, por anexársela, y la otra, por entregársela, a los nazis, ese fue, este pacto, rodeado, de traición, y sangre, se va a dar, ese pacto, que garantiza, que Rusia, no va a atacar, inmediatamente, después de ese pacto, con la certeza, de que Rusia, no va a atacar, los nazis, van a hacer, la siguiente maniobra, un poco parecida, a la de Reichstag, van a sacar, un poco de prisioneros, de un campo, de concentración, los van a matar, les van a poner, uniformes, polacos, y van a decir, que fueron atacados, por un grupo, de polacos, y por el ejército, polaco, que tuvieron que defenderse, que ahí están los muertos, y que por ese motivo, ellos van a tener, que atacar a Polonia, para resarcir, la afrenta, que se le ha hecho, a los alemanes, se inventan, el pretexto, para entrar en Polonia, entran en Polonia, y en el momento, en que entran en Polonia, estamos en septiembre, primero de septiembre, de 1939, en el momentico, en que entran en Polonia, ahí ya toca pararlos, porque entonces, mire, ya sumadito, esto nos queda el Sarre, nos queda Renania, nos queda Austria, nos queda Checo, Eslovaquia, y ahora vamos por Polonia, eso ya es medio mapa, en ese momento, ya la cosa pasa, de castaña a oscuro, Polonia no tiene justificación, en términos de la, de resarcir, la herida cometida, contra los alemanes, se salta lavar, la verla, digamos, el punto, de la víctima,